El Cerro de los Monos, ubicado en la comunidad de Puerto Allende, municipio de Tlalchapa, región de la Tierra Caliente de Guerrero, guarda en sus entrañas un pasado mágico, historia, que debe preservarse. Existen vestigios arqueológicos que muestran la coexistencia de varias culturas prehispánicas, entre ellas, Olmecas, Mayas y Aztecas. Un centro único, un centro de intercambio de varias culturas, porque aquí encontramos muchos rostros de diferentes culturas, entonces nos dijeron que aquí fue un centro de intercambio. Entre las figuras hay cabezas Olmecas, Mayas, Aztecas, punta de lanza, obsidiana, silbatos, vasijas, entre otros objetos. Tenemos aquí esto que suena, aquí está como una vasija, donde yo creo yo que fue algo de una ceremonia, porque estaba un cráneo aquí en esta vasija, la demás era como tipo ofrenda. Los vestigios arqueológicos son de alrededor de 600 años después de Cristo. Comentan los arqueólogos que son dos zonas de pelota, donde las personas de antes jugaban ahí pelotas, son dos. Piden el apoyo de las autoridades para detener el saqueo, así como preservar y difundir la zona arqueológica. Sí, porque vienen muchas personas a ver el Cerro de los Monos, y ya no falta que se llevan alguna pieza y eso, incluso han venido y se han llevado piezas muy grandes, que en una ocasión vinieron por unas que las iban a llevar al Museo de Chilpancingo, y yo tuve la oportunidad de ir y no están allá, todo lo que se llevaron de aquí. En la zona, bajo unas piedras se encuentran más vestigios de los primeros pobladores. Hay unas pinturas en la piedra, una piedra también ahí, pues por lo que comentaban, que ya son más aproximadamente como unos 10.000 años de antigüedad, de las pinturas, unos petrogrifos. Los vecinos de Puerto Allende guardan con recelo piezas arqueológicas. Están dispuestos a entregarlas a las autoridades, para que se cree un museo en esa comunidad y sirva para atraer turistas. Edwin Zarate, en las imágenes, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz, para RTG Noticias.